Bienvenidos al sorteo número 6237 de Cafeterito Día. Para hoy lunes 14 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos. Tenemos el número ganador. Es el 3, 7, 2, 6, 37, 26. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en negra. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.